CDMB El Grupo Élite Ambiental de la CDMB nos entrega un balance positivo de este 2017 en el que se dio respuesta inmediata a las solicitudes de la ciudadanía en distintas necesidades ambientales. El Grupo Élite Ambiental de la CDMB realizó actividades durante el año 2017 en los 13 municipios de jurisdicción, atendiendo las diferentes solicitudes y requerimientos de la entidad en quejas puntuales como fueron movimientos de tierra, quemas, talas y otras más. La invitación a la comunidad y a todas las personas que, pese a que se hace represión sobre las afectaciones ambientales, es que tengamos conciencia de cuidar y proteger los recursos naturales. Durante el 2018, el Grupo Élite Ambiental pretende aunar esfuerzos de manera interinstitucional para crear más conciencia sobre la comunidad a lo que se ve abocado si no cumple con la normatividad ambiental. Tenemos proyectado hacer más operativos seguidos en los temas que más aqueja la comunidad, que son los olores ofensivos y que son los movimientos de tierra.